En este vídeo te traemos una nueva promoción gracias al exchange de Binance, de hecho es la más sencilla que nos han traído hasta la fecha ya que únicamente debemos iniciar sesión y estaremos participando en un sorteo en el cual repartirán 5 BNBs de forma súper sencilla. Además también te recordamos que mañana día 11 empieza la opción del mundial de Qatar, vamos a poder participar en desafíos y demás. Ya hicimos un vídeo hace muy pocos días en el cual te explicamos cómo reclamar tu NFT passport para empezar a posicionarte y empezar a ganar todo tipo de premios y recompensas. Va a haber un total de un millón en recompensas exclusivas. Vamos a estar realizando más vídeos así que te animo a que te quedes, sobre todo también que te dejes un like y te suscribas ya que además vamos a estar sorteando desde Satoshi Factory 50 dólares para dos ganadores o ganadoras. Esto lo vamos a explicar al final del vídeo así que te animo a que te pongas cómodo, te dejes un buen like y empezamos. Y bien, para participar en este sorteo es lo más sencillo que hemos visto hasta la fecha en varios años que llevamos ya en el mundo cripto. Únicamente debemos iniciar sesión y rellenar este pequeño formulario. Nos van a pedir nuestro BUID que es nuestro identificador dentro de Binance o vamos a ver a continuación y aceptar términos y condiciones. Yo creo que no habrá ningún tipo de duda pero si la tienes la puedes dejar abajo en la caja de comentarios. Como es evidente tendrás que tener una cuenta en Binance con tu KIC verificado para poder participar y optar a llevarte uno de estos BNBs. Si no tienes una cuenta te dejamos un vídeo por aquí arriba en el cual te lo explicamos paso a paso. Es muy fácil y también tendrás el link de registro abajo en la descripción del vídeo. El UID lo vamos a encontrar de forma fácil dentro de nuestro panel de usuario. Lo vamos a tener aquí como ID de usuario. En este caso aquí tenemos el mío, lo voy a copiar y automáticamente lo voy a pegar dentro del formulario que estaba mostrando. Básicamente lo pegamos en este recuadro, aceptamos términos y condiciones y le damos a enviar. Ha sido enviado correctamente y ya estamos participando en este sorteo. En las bases nos dice que esta promoción va desde el 8 hasta el día 13 de noviembre de 2022 y también nos indica que las recompensas en BNB serán distribuidas directamente a las respectivas cuentas ganadoras una vez finalizada la promoción, aunque pueden demorarse unos días. Las recompensas están limitadas a un bote de 5 BNBs y se seleccionarán 5 ganadores. Cada ganador tendrá un premio de un BNB. Así de fácil ya estarás participando. Y bien, con todo esto ya estarás participando y te podrás llevar un BNB y ahora ya sí para el sorteo de Satoshi Factory vamos a regalar 50 dólares para dos ganadores. Lo repartiremos el próximo día 1 de diciembre y básicamente para poder participar debes rellenar este formulario que tendrás abajo en la descripción del vídeo con tu correo electrónico para inscribirte a nuestra newsletter. A continuación seguirnos en YouTube y decirnos cuál es tu nickname para asegurarnos de que estás cumpliendo con todos los requisitos. Lo mismo con Instagram, seguir nuestra cuenta de Instagram y decirnos cuál es la tuya. Seguir nuestro canal y grupo de Telegram, los cuales te recomiendo sin ningún tipo de duda porque vamos subiendo mucha información extra, airdrops y promociones que no deberías dejar pasar. También seguirnos en Twitter y por último decirnos cuál es tu nombre. El día 1 de diciembre, como te he dicho, vamos a sortear estos 50 dólares para dos ganadores y lo anunciaremos en nuestras redes sociales. También, aparte de todo esto, nuestra cuenta de Twitter, la principal, ha sido baneada. No sabemos muy bien exactamente por qué la tenemos por aquí. Es una cuenta que creamos en mayo de 2018. Tenemos más de 500 tweets de distintas opciones de criptomonedas y demás. Generalmente al 100% en cripto, como sabréis. Y no sabemos muy bien por qué, pero hace como una semana que nos le han baneado. Me va a tocar pegarle un toque a nuestro colega Elon Musk a ver si nos tomamos una cerveza y puede hacer algo para ayudarme a recuperarla porque no entiendo muy bien por qué me la han baneado. Bueno, lo estoy intentando, pero por el momento he creado una nueva para poder seguir con los proyectos y para poder seguir difundiendo toda la información a través de Twitter. La verdad es que me jode bastante porque Twitter es una fuente de información muy buena, especialmente para el mundo de las criptos, ¿no? Y no poder utilizarla me estaba fastidiando bastante, por lo tanto, por eso he creado esta nueva. Si puedo recuperar la anterior sería maravilloso. A ver qué me dice mi colega Elon Musk, pero si no lo consigo, pues continuaremos con esta nueva y seguiremos creciendo igualmente. Así que nada, te animo a que te unas, que nos sigas y nos des tu apoyo y también que participes en el sorteo porque te puedes llevar 25 dólares totalmente gratis por realizar estas acciones tan simples. Poco más que añadir, hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado y servido esta información. Te animo a que aproveches estas oportunidades que nos está trayendo Binance. Mañana día 11 empieza lo del Mundial de Qatar. La verdad es que hay un montón de desafíos y un montón de premios que nos vamos a poder llevar prácticamente gratis por realizar algunas acciones. Así que nada, estaremos subiendo nuevos vídeos sobre el tema. Si no quieres perdértelos, ya sabes, déjate un buen like, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Ahora ya sí, espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.